Si desea probar el arte culinario de 34 países del mundo, usted debe visitar el Centro de Convenciones Olospalme, donde este fin de semana se realizará la cuarta edición del Festival Gastronómico Internacional, que concluirá con una fiesta amenizada por la agrupación Costa Azul. Tendremos una agenda cultural bastante interesante, donde estarán participando artistas y representaciones culturales de Bolivia, de Rusia, de Taiwán, de Venezuela, México y Palestina, además de aquellas presentaciones típicas de la época, ¿verdad? Viancicos, pastorelas, bailes, rondallas de marimba, tendremos a la Camerata VAC. Luego de degustar los diferentes platillos, puede visitar la Feria del Comercio Navideño, instalada sobre la Avenida Bolívar, para adquirir los productos alusivos a la Purísima Concepción de María, así como los regalos de Navidad y para su celebración de fin de año. En la Casona del Café y el Tianguigo Chávez, estaremos, ¿verdad?, durante los primeros seis días de diciembre, realizando la miniferia Celebremos a María, con protagonistas que elaboran manualidades, productos sublimados, serigrafías, textil nacional, ¿verdad?, alusivos también a la Purísima Concepción de María, Entonces es importante que aprovechemos, que participemos, ¿verdad?, que empecemos ya aprovechando en el caso de los que ya contamos con el aguinaldo, hacer las compras, los regalos de Navidad, que terminemos de arreglar la casa, entonces van a haber buenas oportunidades y es importante que nosotros realmente nos sumemos. En ese mismo punto de la capital podrá admirar y tomarse fotos en los 48 altares de fondo que han sido instalados en honor a la Madre de Jesucristo. Tania Sirias, TV Noticias.